Con su permiso señor presidente, compañeras y compañeros senadores, esta reforma legislativa a la ley general de la infraestructura física y educativa es la recopilación y el resultado de un intenso trabajo que desde el periodo anterior se dio a donde coincidimos todos los grupos parlamentarios en que era necesario esta medida. Trajimos aquí también, no solamente de nuestros partidos, como en mi caso el partido del trabajo, también la senadora Torres Peinberg, la voz de organizaciones civiles, de organizaciones de consumidores, con el tema del exceso de consumo de bebidas azucaradas y del alto índice de obesidad que tenemos en nuestro país. Es por ello que el reconocimiento a las comisiones, pero también a todos y cada uno de los senadores y senadoras y también a la Cámara de Diputados porque ellos valoraron también el esfuerzo, se sumaron y aprobaron esta medida presupuestaria para que a través de la Secretaría de Educación se haga realidad el que todas las escuelas públicas tengan y cuenten con bebederos escolares. Quiero decirles a ustedes que la preocupación que todos tenemos es del alto índice de obesidad y que la diabetes ha avanzado, creo que es en todos los estados, no solo en mi estado Tlaxcala y que decanta en la insuficiencia renal otra preocupación también que traemos desde la Comisión de Educación. Yo quiero que hagamos un reconocimiento a todos y cada uno de nosotros porque este tema no es trofeo político ni partidista, es la responsabilidad y el voto unánime de todos y cada uno de los senadores y senadoras de esta 62 legislatura. Y también el propósito es que los niños se inicien en la cultura del consumo del agua potable, que lleven el mensaje también a sus casas, a las casas de cada una de las familias para que vayamos hacia la cultura del consumo del agua y dejemos de lado el alto consumo de bebidas azucaradas y de cuestiones que nos daña mucho a la salud. Es por ello que a nombre del Partido del Trabajo venimos a razonar nuestro voto que será en favor, ya que es una propuesta que partió de todos nosotros los senadores. Muchas gracias. Gracias, Senadora Marta.